Según el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, en los próximos días será presentado el proyecto que busca otorgar subsidios para acceder a 1.530 casas para aquellas personas que ganen menos de 1.232.000 pesos, equivalentes a dos salarios mínimos, y así puedan obtener su residencia propia en Cúcuta. Pero estamos muy contentos no solamente porque los proyectos de vivienda gratuita van bien, sino porque ya se aprobaron 1.530 viviendas más para Cúcuta, ya no para las personas más vulnerables, sino para trabajadores, periodistas que estén entre 1 y 2 salarios mínimos, que van a recibir un subsidio hasta de 15.400.000 pesos y un subsidio a la tasa de interés para que dejen de pagar arrendamiento y puedan comprar viviendas desde 200.000 pesos mensuales. Además, el Gobierno Nacional buscará evitar falsos tramitadores que estafen a la población, abriendo un punto de atención en esta ciudad, donde se harán atendidas las personas de manera inmediata. Vamos a abrir la sala de ventas, primer llegado, primer servido, acá no hay intermediarios, no hay que ser amigo de ningún político, el que primero llegue a la sala demuestre que gana máximo dos salarios mínimos, que no tiene vivienda, será premiado con estos subsidios. Asimismo, el alto funcionario se refirió a las otras iniciativas que se adelantan en el resto de municipios del departamento. La gobernación ha sido fundamental para que los constructores entren, nos va a ayudar con equipamientos, agradezco la gobernación y también agradezco a todos los diputados que nos hayan ayudado con la decisión de la boleta fiscal que hace que se dé el cierre financiero de estos proyectos. El liderazgo de la Alcaldía de Cúcuta ha sido fundamental, si no hubiéramos ampliado los terrenos no tuviéramos hoy la oferta de vivienda que tenemos y yo sé que estas 1.530 viviendas se van a vender en dos o tres días y tenemos que traer aunque sea 2.000 o 3.000 más. Este anuncio fue realizado por el encargado de la cartera de vivienda en el país, quien indicó que en esta región se han entregado 1.062 soluciones habitacionales.